De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 29 de marzo se prevé la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, lo que ocasionará el 80% de probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo en la zona centro del país. De ahí que en la región de Ixtenco, autoridades municipales en materia de protección civil indican recomendaciones a la población para evitar situaciones de riesgo. Así lo refirió el coordinador de protección civil del ayuntamiento, Isidro Barba. Estamos poniendo crípticos y pegotes dentro de la población, dándole las recomendaciones que deben de tener, las recomendaciones pertinentes que deben de tener. ¿Como cuáles? Pues como por ejemplo, que no descuiden a los niños, porque son los que son muy bienes, somos más vulnerables ahorita estos tiempos, a las lluvias, a los cambios de temperatura que se han estado presentando ahorita. Y pues a la población en general se le recomienda que tome sus debidas precauciones dentro de cada temporada que vamos pasando. A través del trabajo colaborativo entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Coordinación Municipal, se mantiene un monitoreo permanente para atender a la población de manera inmediata. Entonces aquí, este, que a veces hay caminos que en la misma agua los hace más riesgosos o los abre o hace las grietas que de ahí se van formando. ¡Gracias! ¡Gracias!